Muy contenta por haber sido elegida. El premio dice mucho de él, por la persona a la que va dirigida, no a mí, sino a Maite Alayso. Fue una persona muy importante dentro del sindicalismo, muy entregada a la lucha y a las personas aquellas que se merecían o necesitaban ser defendidas por ella. Y yo muy orgullosa de haber recibido su premio.